La provisión espiritual, y ahí es donde varones estamos quedando a beber, mis hermanos. Cuando el diablo llega y tienta a Eva y le da a comer, bueno, la pregunta es esta, ¿quién falló, Adán o Eva? ¿Quién recibió de la fruta? La manzana, no se sabe qué era. ¿Quién recibió la fruta? Eva. ¿A quién llamaron a cuentas? A Adán. ¿Vas a dar cuentas de Lulú, Luis? ¿Darás cuenta de Chío, Rolando? ¿Vas a dar cuenta de Alondra, Alex? ¿Darás cuenta de Chío, Diego? ¿Daremos cuenta, varones? ¿Daremos cuenta de nuestra pareja? ¿Voy a dar cuenta de mi esposa? La mujer que me diste, y Dios dice, ¿Tú eres sacerdote? ¿Tú eres la cabeza? Tú tienes que ser el que toma decisiones, el que piensa en conjunto con tu esposa, pero tienes que tomar la batuta, la dirección de tu hogar. La vida espiritual de los tuyos depende de ti. Nada es más edificante en una familia que ver cómo la familia camina completa y el esposo, el papá, va allí. Con vida en mano, caminando, sirviendo del Señor en la iglesia. Qué bonito es ver a las hermanas adorar, a los niños adorar, pero cuando veo a un hombre, cuando veo a ese mastodonte quebrado, humillado, delante de la presencia de Dios, con manos levantadas, humilladas delante del rey, ahí es donde el poder de Dios se desata. Porque Dios unge cabezas, si tú eres eso, por eso Dios manda a la mujer, se sujete a su cabeza, a su varón. Pero si la cabeza no está, y si el varón no está, ¿Quién será el sacerdote y quién va a dar dirección y quién va a vener por la vida espiritual de los hijos? Todavía estamos acá, mis hermanos. La sujeción de su mujer no depende del temor, sino de la confianza. Pero ¿cuánta confianza podrá tener una mujer en un varón que no está tomado de Jesucristo? Una mujer puede confiar en su varón, si ese hombre está tomado de la mano de Dios, de la mano de Jesús, porque entonces Jesús es el que lo guía, y entonces ella dice, Jesús lo guía a él. Yo me dejo guiar también, ámonos, ahí es donde viene la sujeción. Me sujeto a mordándoles, sino al barranco de los dos. ¿Hacia dónde guiarás tú a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas? Varón, es nuestra responsabilidad. La Biblia manda a la mujer sujetarse a usted, y a usted sujetarse a Jesucristo. Amén. Vean esto. Dios dice que llama a la mujer más frágil. La comparación es esta. Piense en lo siguiente, esto es vidrio. Mujer. Esto es plástico. Varón. Nosotros. Somos mero así. Somos bien payos, rudos, somos toscos, somos, mi esposa de insensible sos, me dice. No tanto. No. 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 No más levanta usted el agua, ya está saliendo el agua. Y por qué está llorando, no sé, pero qué, qué tenés, nada, dice. De eso vamos a hablar en otra. Y cómo va a saber, pobre hombre. Ay, cuando tu mujer llega y le dice, ¿qué tenés, nada? Que Dios la agarre confesada. Tiene todo. Tiene todo. Cuando, cuando habla de fragilidad, no, no se trata de debilidad. Pero quiero que piensen esto. Si pensamos en un vaso de plástico y en una copa de cristal, lo frágil, lo que está, lo que está refiriendo ahí el apóstol es que lo valioso por lo regular es frágil. Cuidado, dice, frágil, lo valioso por lo regular es frágil. Entonces, su trato debe ser delicado. Versículo 7 dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántos aquí varones están casados con una hija de Dios? ¿Amén? Si tenés a tu varón al lado, dile, 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 tu suegro es Dios. Ahí lo ves. Y miren que tengo dos hijas. Y mi hermano Rolando tiene hijas. ¿Cómo reaccionaría si de pronto a su hija le está yendo mal? Ah, ah. Mi hermano Leo, de repente, a ver, a ver, ¿dónde está ese incircunciso filisteo, hijo de la mala doctrina? Yo tengo, no, de verdad, yo tengo dos hijas y... Hermanita, tu papá es Dios. Más honor, creo, para nuestras esposas y que Dios nos ayude. Me gusta abordar estos temas porque Dios me ministra a mí. Y me recuerda tantas cosas. Ponte de pie. Vamos a continuar la próxima semana. Ponte de pie. Ahí en tu lugar.